Hola que tal chicos aquí con un nuevo video por el canal Bueno en el video de hoy lo que voy a tratar es que les voy a mostrar como en este caso pueden recolectar la semilla de zempasuchil o la semilla de en este caso de flor de muerto En mi canal ya hace un año hoy precisamente les grabé dos partes de como ustedes pueden reproducirlo mediante semillas y mediante esquejes y como lo pueden germinar Pero no les grabé esta parte de como la pueden recolectar Entonces es algo muy fácil, muy sencillo, de hecho ni siquiera pensaba hacer este video Pero se los voy a hacer para en este caso darles la muestra y ustedes la aprendan principalmente sobre una recomendación muy importante que deben seguir en cuanto a la tierra Cuando ya la planta en este caso empiece a crecer o se empiece a desarrollar Les estaré dejando esos dos videos en la descripción de la parte de abajo de la cajita de comentarios o en una de las etiquetas de acá de arriba Bueno pues comencemos Ok bueno pues vamos a comenzar, esto es muy fácil, la verdad que no, como les comenté en la introducción no pensaba hacer este video Pero bueno se los voy a mostrar, mas que nada les voy a dar la recomendación en cuanto a en este caso la planta o donde lo vayan a centrar en cuanto a la tierra Ok Bueno únicamente es nada más después que me quitan lo que es la parte de aquí de la hoja, disculpen Ok entonces únicamente nada más, con mucho cuidado hay nada más que cortar una parte de aquí, miren Ok Y empezar a remover toda la parte de la cáscara de la flor A los lados Y aquí en este caso van a ver todo el montón de semillas que tiene esto Ok Entonces yo una vez removido toda la cáscara de los lados, todos estos palitos negros que ven ahí Todos estos son semillas, entonces en este video únicamente les voy a recolectar las semillas y se les voy a mostrar al final Ok Igual lo que pueden hacer para más rápido, para remover todo esto es únicamente agarrar la tijera ¿Vale? Y cortarlo ¿Si? Y ya aquí en un traste ya empezar a recolectar las semillas No todas las semillas van a germinar ¿Por qué? Porque la mayoría que tienen en la parte de adentro Son, no, no, ahora sí que no, no son aptas para germinar ¿Por qué? Porque son blancas, ok Vaya, esas semillitas blancas no tienen, este, no van a germinar Entonces las que yo les recomiendo son las negras o las que estén en la parte más, más afuera, en este caso, de la flor, ok ¡Suscríbete al canal! 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 enanos que quizás crecen como unos 10, 15 centímetros más o menos de alto, pero estas matas, estas son altas, crecen hasta casi los 2 metros de altura, la verdad que se desarrolla muy bien en las condiciones óptimas, principalmente en tierra directa, ok, pero la recomendación que les voy a dar es que, por ejemplo, si ustedes van a en este caso a germinar o asombrarse en tu asoichel de las matas grandes, de las floridades que venden para lo del día 1 y 2 de noviembre, la recomendación que yo les voy a hacer, y esto lo digo por experiencia, es porque cuando las plantas, cuando esta plantita ya crece y se empieza a reproducir, lo ideal es, en generalmente, empezar con una maceta pequeña, estas creo que son de 2 pulgadas, más o menos, pequeña la maceta, pero ya cuando se empieza a desarrollar la planta, la recomendación que yo les voy a hacer es que compren una maceta del número 4 o del número 7, más grande, principalmente que esté en este caso alta, o vaya, o profunda la tierra, hacia abajo, porque estas plantas, bueno, al menos estas matas, como son matas grandes y las raíces son demasiado gruesas y muy profundas, necesitan demasiada tierra para, en este caso, crecer, porque estas plantas son altas, principalmente esta variedad de Sempazuchi, son altas, ustedes van a sembrar esta planta de, perdón, esta flor de Sempazuchi, principalmente esta, estas plantas, recuerden, muy importante, en este caso, no lo vayan a tener, si lo tienen en tierra directa, no pasa nada, ahí se les puede reproducir, recuerden que esta planta es de sol, completamente de sol, les debe dar demasiado sol para su reproducción y su crecimiento, entonces, si lo tienen ustedes en macetas o lo van a cultivar en macetas, la recomendación es esa, que lo pongan en una maceta grande o, en este caso, profunda, para que las raíces se les desarrollen, porque, si lo tienen, o, o, por qué les digo esto, más que nada, porque si lo van a sembrar en esta, por ejemplo, en esta maceta muy pequeña, lo que va a pasar es que si, se les va a crecer y todo eso, pero lo que va a pasar es que la planta se va a alargar demasiado y no se va a engrosar lo suficiente para que, en este caso, eh, haga su floración y se siga reproduciendo, ok, bueno, pues, espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.